Música Música Salte güey para que no te toren, salte güey Música 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 ¡Bien! Abre, segundo a golfe. Siguiente, segundo a golfe. Abre, no caes. Viste, viste, viste. ¡No me llevas! ¡No me llevas! ¡No me llevas! ¡No me llevas! ¡Eso! ¡No me llevas! ¡Pero vuelve más! ¡No me llevas! Cierra fuerte, cierra fuerte